Ok, ok. Este es el video número 264 del curso de proyectos de software. Vamos a continuar. En el video anterior creamos una relación de muchos a muchos entre usuario y sede. Una relación que nos permite reflejar lo siguiente. Una sede puede ser gestionada por varios usuarios. El usuario básicamente puede ser de cualquier tipo, de cualquier rol. Propietario, administrador u operario. Generalmente los que gestionan una sede son usuarios de tipo operario. Son los que básicamente están atentos a las entradas y salidas de vehículos. Perfecto. Vale. Entonces ya tenemos también el código. Aquí en models.py creamos una tabla. Una tabla adicional que se llama, esta es la de usuario role. Esta es la de usuario role, pero la de sede. ¿Dónde está la de sede? Yo pegué esta, pero no le presté mucha atención. Por aquí en chat GPT. Básicamente me dio esta tabla usuario role. ¿Será que la omití, la pasé, role, sede usuario? Esta tabla no la incluí. Falto esta parte. Le hice entonces la copio. Y la reemplazo por esta. Porque creo que ya esta está definida. Voy a buscarla. Usuario role. Hay dos coincidencias. Sí. Hay dos coincidencias. Sustituyo este código. Pego la tabla c de usuario. Inclusive. A ver. Yo creo que así está bien. Así está bien. Tabla modelo. Podemos llamarlo modelo asociativo. Asociativo. Entre las tablas. Para las tablas. Queda mejor dicho. Para las tablas. Usuario y sede. Ok. Ya tendríamos esa adaptación. Perfecto. ¿Qué sigue? Estábamos enfocados. En los permisos. Aquí en Roots. Está la carga de permisos. Otra cosa que tendríamos que hacer. Bueno. La de parqueadero. La de roles. Prácticamente. Ya está preparada. Ya está lista. En el código. Tenemos la carga de los roles que tiene un usuario. A partir de su perfil. Si el usuario no es anónimo. Básicamente carga los roles que tiene asociados. A partir. O sea. Un current user. Tiene el atributo roles. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la clase usuario. Aquí en models. Observemos que él tiene este atributo. Este atributo se comunica con la tabla role. Y en role. Básicamente podemos cargar los roles que tiene ese usuario. Por eso en la sección de carga de datos. La ubicaré nuevamente. Esto es vehículo. Por aquí tiene que estar. Por eso hicimos. Creamos estas expresiones. Observemos que estamos asociando roles. Por ejemplo. Están los roles. Propietario. Administrador y operario. Los recuperamos de la base de datos. Recuperamos usuarios. Y por cada usuario agregamos un rol. Por ejemplo. Pepe Pérez. Es un propietario. Y de esta forma. Le estamos asignando. Ese rol. Eso pasa también con Laura Gómez. Ella es administradora. Bolívar Rosero. Es un operario. Para el otro parqueadero. Hay dos parqueaderos predefinidos. Está Patricia García. Ok. Entonces. Aquí. Donde. Me perdí. Anonymous. En este bloque. Donde se hace el. On Identity Loaded. Yo creo que. Podemos ubicar este código. En una locación más. Más apropiada. En donde podemos. Acceder al Current User. Sí. Entonces. Por ahí. Por ahí. Podría ser. Más adelante. Revisaremos. Cómo localizar mejor. Dónde ubicar mejor. Este. Este bloque de código. Que carga los roles. De un usuario. Listo. Vale. Entonces. 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 En la vista. En la vista. Usuario. Por aquí. Tenía una ventana abierta. Vamos a colocar un enlace. Que va a depender. De cuál usuario inició sesión. El rol del usuario. Listo. En su defecto. Digamos. La forma fácil. Aquí en el código. En la vista. Template. Esto está en el header. Cerrar sesión. Voy a escribir aquí. Parqueadero. Si. Parqueadero. Ajustes. Parqueadero. Listo. Ahí queda el nombre. Y refrescamos aquí. Hay un error. Vaya. 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 No tiene atributo rol. En dónde está pasando eso. Como hicimos cambios. Cambios en el código. Necesitamos hacer ajustes también. Hicimos cambios en el modelo. En el código del modelo. Ahora necesitamos. En consecuencia. Hacer cambios. En las vistas. Línea 742. Nos está diciendo que usuario. El objeto usuario. No tiene el atributo rol. Vaya. 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 Pero yo quiero ver la línea exacta. En donde se produce el error como tal. Por aquí. Parece que es en la vista. En el template. Perfil. Línea 83. Antes. 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 Un comment que diga. Adición. Del enlace. Para ajustes. Para configuración. Del parqueadero. Ok. Ok. Tan 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 tan. Listo. Listo. Entramos a perfil. Línea 82. Línea 82. Línea 82. Está cargando un formulario. Y en ese formulario. Línea 82. Corre en un ser. Role nombre. Nombre. Ok. Listo. qué pasará, qué pasará, me está diciendo que undefinederror, el modelo usuario no tiene el atributo role, claro, seguramente por el cambio que hicimos en el modelo, ya ya no está, es básicamente cuando va a mostrar el perfil, muestra el role, cómo le hacemos ahí porque él puede tener varios 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 perfiles varios roles, entonces tendríamos que iterar roles y mostrarlos en una lista en una lista, cómo sería ahí a ver, a ver, a ver, a ver podríamos mostrarlos, a ver echemosle un vistazo a la plantilla a la plantilla, a ver qué controles páginas, utilities, colors car buttons, como es la versión gratuita no trae demasiados elementos ahí en el formulario estamos listando o sea, antes de que se rompiera ahí, digamos la visualización, estábamos mostrando un campo de solo lectura en donde se cargaba el rol del usuario cuando tenía un único rol, ahora tiene varios ahora tiene varios sí debemos lidiar con eso preguntemosle a HTTP lo siguiente cuál control de HTML me sirve para mostrar los datos asociados los datos asociados como a una entidad los datos asociados a una entidad como un listado list HTML bueno, de bootstrap podríamos utilizar algo como esto list group así, y hay uno que viene por colores creo, que le podemos ajustar colores así puede ser este listado y enfrente esto está chévere enfrente que coloque un icono o sea, propietario que muestre los roles así en este con este con esta apariencia vale podríamos utilizar ese enfoque si nosotros en el código deshabilitamos deshabilitamos esta propiedad un momento control cada control c a ver si con eso es suficiente control r read only ya sé qué pasa él no lo detecta como un comentario como tal hay que quitar el código para Jinja es como si eso fuera código renderizable que se puede renderizar ahí lo quite y carga los datos si esto va a cambiar un poco porque aquí aparecería un listado si entonces tan 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 deshabilitemos esto form rol miremos el formulario de rol el formulario de rol forms es este campo ya entonces aquí lo que sí podemos hacer es crear un label coloquemosle roles y aquí escribo la lista lo corto voy a la página de bootstrap copio esto lo pego ahí no lo copio ahora ahora sí vayamos a la página refrescamos y ahí aparece aquí sería listar el conjunto de roles que tiene el usuario ok entonces hagamos lo siguiente este era el código que teníamos antes tendríamos que decirle roles imprimimos un bloque el ul ya está por fuera en for y aquí imprimimos el valor del nombre del rol de ese atributo nos dirigimos a la página que está aquí refrescamos continuamos cuál es el problema ahora usuario undefined creo que no le quité esto control r es un operario seguro bolívar rocero estamos con ese usuario si está bien porque él es un operario este este batch creo que lo podemos quitar queda así control r perfecto ok próximamente cambiaremos el usuario inclusive le podemos agregar más roles a un usuario para ver el efecto que tiene en esta sección de roles mientras tanto un commit que diga listado de los roles que tiene un usuario subimos los cambios al repositorio remoto podemos dejar hasta este punto genial adiós